¿Sientes que tu equipo de ventas debe aumentar la productividad y no sabes cómo? Ahora te lo voy a explicar. Hoy vamos a desarrollar el concepto de la fórmula de la productividad. A veces, cuando estamos en el dilema de cómo incrementar las ventas, decimos, ¿nos hace falta trabajar más duro o trabajar mejor? La productividad ataca las dos etapas. La eficiencia, que es cuántas puertas puedo abrir, y la eficacia, que es cómo conseguir un resultado después de abrir esa puerta. La productividad promedio del vendedor, nosotros la tenemos definida como una fórmula. ¿De qué se trata? Es que la productividad es el resultado de aumentar la cantidad de la actividad comercial por la tasa de conversión, por el valor promedio de la operación. Entonces, para simular un ejercicio, una dinámica, imagínate que tu equipo o un vendedor puntual de tu equipo visita 20 clientes por mes, con una tasa de cierre del 20%, con un valor promedio de operación de 3.000 pesos. Eso nos da que su productividad es de 12.000 pesos al mes. Ahora, ¿qué pasaría si trabajamos mejor la prospección y hacemos que nuestro vendedor, en vez de 20 clientes por mes, visite 30? Manteniendo constante su tasa de cierre y el valor de la operación, hace que su productividad ya sea 18.000 pesos por mes. Ahora, ¿qué pasaría si no solo mejoramos la prospección, sino que a través de distintas habilidades, logramos que nuestro vendedor suba del 20% al 25% la tasa de cierre? Es decir, en vez de uno cada cinco, es uno cada cuatro. Ya su productividad casi se duplica. Está en 22.500 pesos por mes. Y si lográramos que su valor de la operación por mes, se incremente también, en este caso algo menos de un 10%, la productividad se duplicaría. Ahora, alguien me podría decir, bueno, es difícil conseguir más prospección aumentando tasa de cierre sin bajar un precio. Bueno, ok, si necesitas tocar un precio, fíjate que la productividad pasaría de 12.000 a 21.000. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el líder, dividiendo la productividad de su vendedor en estos tres aspectos, cantidad, actividad comercial, tasa de cierre y valor de la operación, son botones que puede ir tocando para mejorar su desempeño. Fíjate que mejorando cada uno de esos indicadores solo un poco, la productividad de ese vendedor aumentó un 75%. Donde dice valor promedio de la operación, puedes reemplazarlo por margen de la operación si quieres. Y vas a ver que también es totalmente significativo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como líder para aumentar la productividad, para incrementar esa productividad? Bueno, básicamente es trabajar sobre los tres factores de la fórmula.